Gracias a eso que tenemos esa información, porque había protestas de muchos de los párrocos de que los inquilinos o los peligreses no estaban yendo a la misa porque se iban a las promesas de reyes a rellar, a hacer un rosario de reyes, velorio de reyes, como se le llame, porque se le llama de varias maneras y esa era la que hace. Una de las partes más importantes de estos rosarios o velorios de reyes es la música. La música consta de mayormente aguinaldos y estos aguinaldos constan de cuartetas o coplas. La copla es tan antigua como los serdos, que son unos versos árabes. Y si seguimos tirando para atrás vamos a llegar a los salmos y si seguimos para atrás llegamos a Génesis y se me va a coger toda la noche. Así que, por esa razón, este tipo de música es tan pegajosa, tan rápido de acoger y ha sido básicamente el cancionero navideño desde los años 60 en adelante. ¿Quién no se acuerda del jorgorio? ¿Quién no se acuerda de la luz? Yo tenía una luz de... No voy a cantar porque va a llueve. Ahí tengo críticas por ahí. Pero todo eso, el jorgorio es aguinaldos de trulla de aguada. La luz se canta, son aguinaldos de promesas de reyes que se cantan en añaco. Y por ahí uno sigue buscando todo ese cancionero navideño que le han cambiado las letras, pero son canciones de promesas de reyes. También se usa esa misma tonada para las trullas. Ok, parte de este ritual era cuando se hacía la promesa. Pero vamos para acá. ¿Por qué es que se hace una promesa o un velorio o un promesas de reyes? Primero viene la invocación. La invocación puede ser que yo tengo a mi mamá enferma, tengo a mi papá enfermo, tengo a mi hijo que está en la guerra, tengo a mi hijo que está en un viaje que quiero... Todas las bendiciones que usted se pueda imaginar se incluían en los reyes. Cuando ese hijo regresaba, cuando esa persona se curaba o se cumplía eso que se había pedido, pues entonces hay que pagar. ¿Cómo se paga la promesa de reyes? Se paga de muchas maneras. Se puede pagar con un rosario, se puede pagar cantando a linaldos, se puede pagar combinando rosario a linaldos, etc. ¿Cómo? Vamos a ver en diferentes partes de la isla que se pagan de diferentes maneras. Pero siempre, número uno, se incluyen los santos reyes. Las que yo he estado mayormente son a linaldos. Algunas otras incluyen el rosario. La que yo tuve, por ejemplo, en el barrio Jacuapasto, en Guayanilla, que es una promesa que lleva como 150 años, de la familia Irizarry. Esa incluía la entrada, porque llegaban los músicos, se empezaba con el rosario, luego venían los aguinaldos, se recesaba para comer algo, se entraba con el rosario, y se cantaban los aguinaldos, y los aguinaldos de entrega. Porque después que se hace la promesa o se cumple, pues se entrega. Es bien importante, porque muchas de estas personas toman muy en serio lo que son las promesas o velorios de reyes. Mientras se está haciendo la promesa, no se puede estar bebiendo. Y eso da mucha fe de lo que son, de lo serio que toman estas personas. Se cierra la barra, y el que no le guste, pues se puede ir por los debidos, porque esto es un primero verlo de la devoción de reyes. Y eso me encantó. Así mismo hicieron ahí en Aguamá. Y vamos a encontrar promesas de 20, 30, 40, 100 aguinaldos. Las de 100 aguinaldos es que empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la mañana del día del reino. O sea, y las hay así. Yo fui a una en el barrio Camparache, de Yauco. Esa era una, era bastante larga. Y ahí, pues, los músicos tienen que coger el receso, etcétera. Otra de las costumbres que se hace con estos aguinaldos es que se escoge una tonada. Y con esa misma tonada se castan 5 aguinaldos. Por ejemplo, entra un cantante o un cantor o un versador, como se le diga, y canta a sus coplas y dice, y esto, y yo me retiro y voy a terminar, pa, 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 pa. Acaba ahí. Empieza otro cantando, ya se cumplió un aguinaldo. Por lo tanto, en este caso vamos a tener chavitos prietos, pero en diferentes partes de Puerto Rico, en diferentes altares, usan fósforo, prenden el fósforo, los soplan que hay aguinaldo 1, y aguinaldo 2, y lleva su sistema de contabilidad. O con amichuelitas, con granos, etcétera, o en este caso con chavitos. ¿Por qué? Porque la contabilidad tiene que ser exacta. Algunos, mientras se casta el aguinaldo, están de rodillas. Mientras se castan los 5 aguinaldos, están de rodillas, con esos recesos, etcétera, etcétera. Depende de quién esté pagando la promesa. Que pudo haber sido el abuelo, pudo haber sido su papá, su mamá, la hermana, etcétera, etcétera. Pero alguien está responsable de eso. Estas promesas implican un gasto económico. ¿Cómo se sufraga ese gasto económico? Porque no es de la casa. Eso es básicamente un algo comunitario. Por otro país que vienen las trullas. Cuando se va a dar las trullas, se llevan los reyes adelante y se canta los aguinaldos. En algunas casas, pues te contesta con otro aguinaldo de vuelta. Y realmente lo que se está buscando es dinero para pagar la promesa o el compromiso. Tú me vas a traer el arroz con madurez, tú me vas a traer con la bebida, o tú me vas a traer los refrescos, etcétera, etcétera. Porque en eso es que se... O tú sabes hacer el arroz con dulce, el tembleque y todo eso, pues aquí te encarga eso. Y entonces se convierte, en vez de una promesa de una casa, de la comunidad. Y esa es la parte más linda que tiene nuestra cultura. Todavía existe el Puerto Rico de la comunidad, del barrio. Y eso es lo más lindo. Y no perdamos la fe, porque ese Puerto Rico todavía existe. Y hay que dar gracias a Dios de que todavía está vivo. Yo les puedo decir de dos platos especiales, como ustedes saben, a mí me gusta la gastronomía. Y es parte de eso. En el barrio Los Cocos de Aguadilla, ahí estaba Monzo, que era amigo de Marzo Rivera, era probador, salía en el programa de David Noriega. Esa fue mi primera promesa que yo fui con él, con mi amigo, que era el que conocía a Monzo. Y la otra fue en el barrio Plata, de Moca. En ambas, estaba lo que llaman la longaniza de Reyes. La longaniza de Reyes es que se pone sobre, se prepara la longaniza, se deja ahumándose, ahí, Dios que sabe, para que se cure, hasta el día, y yo en libre, ¿qué pasa esa longaniza? Sopena de muerte desde el rato de cavitación. Y se hace entonces un arroz con longaniza, con esa longaniza de Reyes, etc. Y se sirve para la gente que la promesa. Yo puedo dar fe de lo bueno que es. En lo mismo. Y asimismo, otros platos especiales, en diferentes casos, se hacen lo que tengan. Yo he probado que se hace, aparte de los arroz con Andúrez, y todo eso, monocitos, se hacen fricacea de ternera, fricacea de pollo, bla, bla, bla. El plato que sea, que haya traído la gente para ofrendar, ese es el que se hace. Así que puede ser muy variada la gastronomía en ese sentido. Y realmente ya, después que se paga la promesa, se canta el último aguinaldo, que es el aguinaldo de entregar. En el área de Jaguapasto, se canta lo que llaman el goloso, que es un aguinaldo como el garrao. Y le dicen el garrao porque es, ¡ah! ¡Ay! ¡Bien! Así al alcalo. Lo más interesante, si usted no está seguro de lo que está yendo, usted dice, como dicen los de Pentecostés, aquella gente tiene mosto. ¿No? O sea, como si estuvieran borrachos. No, esos son cánticos de que tienen más de 100 a 150 años. Así que, espero haber hecho un breve resumen de lo que son las promesas de reyes, pero sepan que es una de nuestras tradiciones que más arraigo tiene. Mucho más que los sexes que vinieron después. Así que, la tradición de los reyes, volvamos de Alfe, que todavía están vivas, y mientras esté viva y mientras los niños canten promesas y canten de todo, vamos a tener un Puerto Rico solidario y fíjense, nunca abandone su cultura. Os quiero.